Bienvenidos a su programa Viviendo Mejor con Marta, un espacio de aprendizaje a través de conocimiento de uno mismo, una revisión de temas que acontecen en tu vida cotidiana y te da la oportunidad de mejorar tu calidad de vida, encontrando el camino hacia tu plenitud de ser. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos en este su último programa del año. Pues es realmente un programa muy especial para mí porque cerramos 2023, el último jueves del mes de diciembre, que estamos aquí en esta maravillosa estación que nos da la oportunidad de hacer un programa. La oportunidad de contactarte a ti, de que estés acompañándonos en tu programa Vivir Mejor con Marta. Bienvenidos a todos los que se están pues integrando, todos los que se están sumando a través de la página Facebook Live y también a través de las demás plataformas que Orbe Promo tiene. Spotify, Spotify, hay algunos podcast y a través de streaming. Bienvenidos todos. Pues ahora quiero, pues tengo el honor de presentar aquí al licenciado Germán Ramírez, que nos está haciendo pues ahora sí que un espacio en su tiempo complicado también para pues venir a apoyarnos, a platicarnos un poquito de lo que él hace, porque déjenme decirle que aunque él es contador público, titulado y egresado de nuestra institución, maravillosa institución, maravillosa instituto politécnico nacional, también es un empresario pues muy activo, pues es muy apasionado en estos temas de desarrollo humano y esa es la razón por la cual hoy lo invitamos el el día de hoy para cerrar estos este pues estos programas que hemos ido teniendo en 2023, que estamos aquí estrenándonos, la verdad, muy contentos. en Orbe Promo. Bienvenido, licenciado Germán, y gracias por por estar aquí acompañándonos, la verdad es que estoy segura de que nos vas a dejar muchos mensajes a todos los que te vamos a escuchar, sobre todo, pues porque no siempre la historia es linda, ¿no, Germán? a veces tenemos etapas en la vida como todo, es un sube y baja, hay veces que nos sentimos bastante tristes, bastante deprimidos, las complicaciones de la vida, las huellas que tenemos desde pequeños, nos genera a veces un gran sufrimiento, y nos encontramos con muchas trabas, pero ¿sabes? lo padre es cuando descubrimos cómo salir de estos baches, y para ti que estás ahorita triste, te digo, hay muchas opciones, hay muchas salidas, hay muchas técnicas, y hay muchas personas que podemos estar para ti, para ayudarte. Y bueno, para los que están felices, pues, a echar borras, todos tenemos que cooperar para que el nivel de conciencia de la humanidad, la frecuencia vibratoria del ser humano se eleve a cada instante. Así es que, bienvenido, licenciado, pues, te cedo la palabra en este momento para que nos digas y nos cuentes quién eres y por qué estás aquí. Pues, muchas gracias por la invitación, Mar. La verdad que a través del tiempo que nos hemos conocido, he aprendido a valorar tu disposición también a la transformación de la humanidad, ¿no? Del desarrollo humano. Y en esta ocasión, pues, agradezco la invitación aquí a esta tu casa, a Orbe Promo, y a tu programa, Vivir Mejor con Marta. Gracias, bienvenido. Entonces, el objetivo que estoy buscando en este momento es poder contribuir con algunas creencias, con algunas experiencias, con un tema hoy muy delicado o muy fuerte, vamos a llamarlo así, pero que al final vamos a tener un mensaje muy importante de cómo manejarlo, cómo trascenderlo, cómo procesarlo, ¿ok? Entonces, me comentabas que, gracias, que podía iniciar compartiendo parte de mi vida, ¿no? Porque bien leíste, mi alma mater es el Oli, pero pues, por ahí de los 29, 30 años, me generé un trabajo muy importante, yo creo que fue el más importante de mi vida, porque fui funcionario público en el área de auditoría fiscal, no se valen las porras, muchachos, y tenía 29 años, entonces me dan una jefatura que en ese entonces tenía 20 contadores, dos secretarias. Y, pues, la verdad, con el tiempo pudo aceptar que no estaba preparado en ese momento para esa responsabilidad, en el aspecto humano, aunque técnicamente ya estaba totalmente preparado, porque inicié desde abajo en Hacienda y estaba totalmente capacitado para manejar ese compromiso, nada más que hay en el aspecto humano, pues, no, no, no estaba muy bien equilibrado, y a la postre me generó un problema de ansiedad, un problema de depresión, le llaman ahora, este, los bipolares, ¿no? Entonces, mi vida era un vaivén de emociones. Además, sí, perdón que te interrumpa. No, adelante, adelante. Este, este trastorno que tú dices, ¿te lo dieron personas especializadas en ello, o tú lo dedujiste, o cómo fue? No, pues, nada más resulta que me atendieron siete psicólogos, dos psiquiatras, una charlatana por ahí que se aspectó como. O sea, una historia larga. Sí, te hablo de siete años de tomar antidepresivos, siete años de sufrimiento personal. Siete años de sufrimiento que le infringía a mi familia, automáticamente no, porque lo hiciera a propósito, con el objetivo de, consciente de dañarlos, pero automáticamente era lo que se generaba, ¿no? El no poder manejar mis emociones, pues, obviamente los arrastraba a los más cercanos, ¿no? Y eran constantes las batallas en muchas áreas de mi vida, porque no sabía precisamente cómo manejar. Entonces, mi cuerpo, mi mente no aguantó, no soportó, y me regreso de nuevo a los veintinueve años, es donde tengo mi crisis, primer crisis de ansiedad. Que ahorita, a través del tiempo, me he dado cuenta que esa enfermedad está muy generalizada, tanto en jovencitos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Sí, y se ha agravado, sin duda, ahorita por lo de la pandemia, ¿no? Ese miedo a morir. No sabemos manejar ese tipo de emociones. Entonces, se provocan esas cuestiones. Entonces, así es como inicio estos trabajos, básicamente. Ok. Con estos psicólogos, con estos psiquiatras, toman antidepresivos, y no podía salir, Marta. No podía salir. Entonces, sí, también el médico, varios médicos me atendían y no, no encontraban. Yo me daba cuenta que no sabían describir qué era lo que yo tenía. A través de estos siete años, pues, mencionaban unos términos, mencionaban otros. Pero para mí, yo de verdad me entregaba con los profesionales de la salud mental. Y no, no, se bajaban las intensidades, pero no podía quitármelas, no podía quitármelas, ¿ok? Muchos años de mi vida hice deporte. Me considero una persona físicamente muy fuerte. Y yo digo que eso me ayudó para no poder, para no infartarme, para no terminar en el camino, ¿no? Sí. Y así fue como este inicio, este proceso de transformación, porque obviamente sí me dieron algunas perlas. Pero, ¿qué crees? Que yo no estaba preparado para asimilarlas, para poder aprovecharlas. ¿Por qué? Porque tenía la enfermedad del alcoholismo. Ah. Resulta ser que yo ya la tenía. Entonces, yo les preguntaba a los médicos y me decían que no, no había ningún problema con mi manera de beber. Porque yo solo les platicaba lo último que tenía en mi vida, ¿no? Les platicaba totalmente este tema, porque pues nunca me dieron espacio. O sea, o si alguna vez toqué el tema, no, de verdad, de estos ocho profesionales que te menciono, no hubo uno que supiera del manejo de la enfermedad del alcoholismo, dado el resultado, ¿no? Y pues, este, así, así fueron las cosas hasta que pude llegar, o Dios, me llevó, me generé llegar a un grupo de cuarto y quinto paso. Y en este grupo de cuarto y quinto paso, pues me enseñaron, me hablaron de la enfermedad del alcoholismo, ¿ok? Y ahí sabían específicamente cómo tratarlo. Ok, sí, fíjate, esto es, esto es importante, esto que mencionas, Ger, en el sentido de que a veces llegamos a los lugares que creemos equivocados. Y digo, creemos equivocados porque, pues, al final del día estás en un sufrimiento que dices, yo ya quiero llegar al lugar adecuado. Porque pasé siete años sufriendo, siete años haciendo sufrir a los que me rodeaban, ¿no? Pero hay una frase que me gusta mucho y, insisto, creo que los que creemos en Dios o los que creemos en un ser superior o los que creemos en el universo o en lo que creamos, sabemos, hay una frase preciosa que dice, los tiempos de Dios son perfectos. Y llegamos a los lugares a que tenemos que llegar por alguna razón. Y cierto, fíjate, de pronto yo digo, tengo colegas, bueno, sumamente preparados, a algunos que están experimentando o que están empezando y que a veces no tenemos la idea del impacto que podemos generar en la persona que está, pues, ahora sí que depositando en ti su vida, ¿no? Sus expectativas de cura, ¿no? Sus emociones, todo absolutamente, ¿no? Entonces, he aquí un llamado para que todos mis colegas, ¿no? Tengamos ese sentido de responsabilidad para el momento en el que una persona se acerca a pedir apoyo, ¿no? Entonces, gracias por ese testimonio en el sentido de que, pues, es un aprendizaje en todos los sentidos, en todos los ámbitos, tanto para las personas que están desesperadas como tú lo estuviste y que en algún momento viene el pensamiento, ya no hay solución. Porque ya fui acá, ya fui acá, ya fui acá, ya estoy perdido. O sea, no hay nada que me ayude. Y me hace sentir más enfermo. Y entonces buscamos la salida falsa, pero no comprendan esto. Siempre, siempre, siempre hay soluciones. Siempre hay más soluciones. No hay una sola, ¿no? Entonces, es importante porque eso nos da una esperanza saber todo el recorrido que tú hiciste y que ya estabas perdiendo, pues, la esperanza, ¿no? Y de pronto llegaste a una opción que tal vez para muchos no es lo adecuado, ¿eh? Te voy a decir, hay personas que dicen, cuarto y quinto paso me pasaron a destrozar el alma y no vuelvo, ¿no? Jamás a un cuarto y quinto paso. Entre ellas, bueno, yo personalmente no comulgo mucho con este rollo del cuarto y quinto paso. Ajá. Porque está incompleto, ¿no? Sí, sin duda. No es el modelo maravilloso que presenta AA, que son los doce pasos. Sí. Pero, sin embargo, en tu caso y en el caso de muchas personas, puede ser de gran ayuda. Sí, pues, es que ese es el testimonio que, como parte del programa de hoy, vengo a compartirlo. Ajá. Porque, en efecto, coincido totalmente contigo que no hay, vamos a decir, profesionales de la salud en esas áreas de trabajo, ¿ok? Y en esos grupos. Pero resulta ser que hay personas que tienen luego veinte, quince, diez, quince, veinte, veinte, veinticinco, treinta años de experiencia en el manejo del problema del alcoholismo y en el manejo de los problemas emocionales que se dan con las personas que padecen esa enfermedad. Ajá. Y eso es muy importante aprovecharlo. Claro. Yo, en un ideal, yo diría que sería bueno que los profesionales de la salud pudieran vivir este tipo de experiencias. Entonces, decimos, es echar la humildad, ¿no? Claro. Como que abrirse a la posibilidad que las personas que están trabajando durante tantos años, ¿verdad? Tienen, pues, conocimientos suficientes que pueden ser considerados en los procesos de sanación. Al parecer ya se están rigiendo estas, estas modificaciones, ¿no? A través de la ley, ¿no? Sí, 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 ya tienen, este, les, bueno, en los anexos les obligan a tener psicólogo, médico, psiquiatra. Las cosas han cambiado. Han cambiado. Han evolucionado, en ese sentido. Pero, pero ahora, el, el, es que el tema es que los profesionales de la salud puedan generar ese nicho, ese, ese área de trabajo en la que se especialicen en el manejo de, del alcoholismo. Porque hasta la fecha yo escucho muchas personas, o sea, como que veo la constante que todavía no hay esa conciencia. De hecho, hay esa resistencia. Con el conocimiento con la experiencia, tal vez. Así es. Sí, porque lo que ha formado a mucha gente, ¿no? Que, 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 que ha, ha, ha dedicado su vida entera, porque además les, lo que les, los ha mantenido sobrios, pues, es la experiencia, ¿no? Claro. Los años que han pasado ahí y que te mantienen, te mantienen sobrio. Y dices, pues, aquí, aquí, aquí es donde yo. Claro. Puedo seguirme manteniendo. Pero a lo mejor también falta el complemento, ¿no? Esta, esta parte del conocimiento. ¿No? De las aportaciones, ¿no? Yo creo que es de ambas partes. Es mi opinión, ¿no? Yo creo que, pues, tú eres la más indicada en los comentarios, pero al menos por mi experiencia. Sí me considero con cierto derecho, ¿no? Claro. En un momento he terminado a, a, a compartir esto desde mi perspectiva. No, por eso. Que no es la única, ¿no? Por eso eres el invitado. Gracias. Gracias. El invitado siempre tiene la razón. Ah, no. Sí. No, no son los clientes, son los clientes. Ay, perdón, me equivoqué. Pues, fíjate que así inicio el cuarto, quinto paso. Y, este, y fueron algunos años que estuve ahí. Sí, ya después de ahí me paso a hacer un, este, un proceso que se llama el rescate del niño herido, que es un proceso hermoso, la verdad, transformador, que también era un complemento a lo que yo había vivido en cuarto, quinto paso. El rescate del niño herido. Sí, el rescate del niño herido. Luego viene un proceso de desarrollo interno, también muy hermoso, un cúmulo de, de, de creencias, de poder muy, 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 muy valiosas. Entonces, y después de ahí me voy, este, regreso a lo del rescate del niño y de ahí conozco personas que han vivido procesos en una empresa que se llamaba, ¿se puede decir, verdad, los nombres de las empresas? Sí. Se llama MexWorks. Ok. Ok, ellos vienen de allá de Sudamérica y traen muchos entrenadores internacionales, que no es el tema, vamos, este, charolear o presumirlos, no, pero sí traen unas cosas muy interesantes que para mí fue muy importante poder lograr esa, esa complementación, ok. O sea, lo que no había en los grupos de autoayuda que te mencioné, existía con ellos, el coach ontológico, que es el proceso, sí, que manejan, es conexión al ser. Entonces, es un trabajo muy espiritual. Igual, igualmente, es muy fuerte, bueno, para las personas que no están acostumbradas o que no quieren transformar su vida, sí, es muy confrontador, pero para mí representó un crecimiento muy, muy, muy importante, porque de ahí surgieron, este, otras trascendencias. Para esto ya lo de la ansiedad y depresión ya, ya era parte, ya fue parte del pasado. Y, entonces, había, ¿qué más había, no? O sea, porque luego no nada más se trata de sanar. Se trata, por ejemplo, cosas que aprendí ahí en Mesworks, este, al hacer el Master Gap, el generar logros extraordinarios en mi vida, ok. Ahí viene todo este proceso de transformación. Sí, bueno, se va eslabonando, o sea, el alumno está preparado, llega el maestro, entonces yo estaba totalmente, aunque yo llevaba, a lo mejor, diez años de proceso, pero yo estaba ávido, o sea, de aprender más, porque vi muchas personas que traían este proceso y que te aventaban unas perras, unos, este, unas informaciones muy, muy importantes. Entonces, eso me motivó a vivir. Yo busqué el proceso Mesworks. Muchas veces Mesworks busca a la gente para que lo viva, y yo lo busqué, porque tenía ese deseo todavía de crecer. Afortunadamente, ¿no? Porque, digo, ya, ya las ansiedades, esa parte me faltó decir, en cuarto y quinto paso dejo los ansiolíticos, los antidepresivos, los dejo, o sea, se suspende. Completamente. Totalmente. Obviamente, también hay que ser responsables en esto que manejo. Yo ya estaba en mi dosis mínima, porque siempre empiezas con una cantidad así, y la vas disminuyendo, ok. Entonces, yo estaba en mi cantidad mínima, que era conveniente ya. Dios se acomoda, bien dijiste, así lo creo. Los tiempos de Dios son perfectos. Claro. Entonces, suspendo ya los antidepresivos, se me quitan los ataques de ansiedad, por ahí salía alguna ansiedad, pero ya sabía cómo manejarla, cómo tocarla, cómo procesarla. Es importante. Entonces, lograr eso, Marta, de verdad, esos ataques de ansiedad, de muerte inminente, de verdad, ni al peor de mis enemigos se los deseo. Se dice fácil, luego esa frase se escucha por ahí, pero ya decir eso, que ni al peor de mis enemigos les deseo esa cuestión, porque es la muerte en vida literal. Dicen que el infierno, pues no sé si exista, pero yo sé que en el mundo, en este plano, sí. Ese es el infierno. Ese es el infierno. Sí, es correcto. Sí, sí he tenido gente muy cercana que ha padecido esto y, bueno, muchos pacientes en mi experiencia como consultora o como psicóloga. Y de veras que efectivamente, tal cual lo describes, ni al peor enemigo se le desea, porque pues llegas a un fondo de sufrimiento terrible, ¿no? Sí. Donde la muerte la ves cerca, donde la sientes en ti, ¿no? Sí, 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 sí. Y, bueno, estar ya logrando dejar los medicamentos a un mínimo, pues quiere decir que ya habías controlado bastante. Ya, 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 ya. El origen. Lo que necesitaba era dejar de beber. Ok. Que les decía a los psicólogos, ¿no? Oiga, ¿me puedo tomar una cervecita? No será por el alcohol, oiga. No, o sea. Sí, ¿no? Y entonces le decía, oye, ¿puedo tomar? Sí, nada más ten cuidado porque se potencializa el efecto del medicamento. Si tomas una cerveza, ¿cómo es tomaras tres o cuatro? Y sí, en efecto, con tres cervezas ya estaba borracho. Pues sí. Pero si hubieran indagado en ese tema, hubieran dicho, hermano, bueno. No necesitas pastillas, necesitas dejar de beber. Dejar de beber. Claro. Porque varias veces yo recaí, entonces cuando llego al grupo de Cuarto y Quinto Paso me hacen notar esa situación, digo, sí, cierto. Cuidado. Pequeño detalle. Sí, pequeño detalle. Y precisamente hay que saber también diferenciar lo que es el alcoholismo, porque el alcoholismo son las personas que ya tienen problemas con su manera de beber. Tienen un desdoblamiento de personalidad, ya no es la persona que se maneja de una manera responsable, porque hay bebedores fuertes, hay bebedores sociales que se pueden tomar una copa, dos copas, no tienen ningún problema, ningún problema. Esas personas no tienen problemas de alcoholismo, ¿ok? Los bebedores fuertes es una delgada línea que pueden traspasarla y ya se convierten en bebedores problemas. El bebedor problema es el enfermo alcohólico. Eso, o sea, tú lo definirías. Y bueno, yo en la presentación que hice el día de ayer en Facebook, decía justo porque hace el programa pasado, que tuvimos un especialista también en adicciones, hace una clasificación en algunos, ¿no? Y justo en la presentación decía yo, bueno, todo esto suma, como lo hemos platicado, ¿no? Tenemos abordajes que a lo mejor a algunas personas les súper acomoda muy bien y otras que dicen, aquí es, aquí es. Aquí podrías tú, por ejemplo, hablar de que dices, hay un bebedor social. Social. Hay un bebedor. Fuerte. Fuerte. Y hay un. Bebedor problema. Bebedor problema. Problema. Exactamente. El bebedor fuerte inclusive puede tomar cantidades importantes de alcohol, pero no daña ni terceras personas, ni a su cuerpo, ni a nadie. El social. ¿Es de alguna manera un social? Bueno, es que hay muchos, Ger, que yo he visto que, o Germán, bueno, Ger. Ger y Mar, ¿no? Ger y Mar, Ger y Mar. Hay, hay bebedores que se consideran sociales, Ger, porque pues yo lo, lo he visto, que dicen, no, pues si yo nada más. Y, por ejemplo, se dan mucho en este, a los ambientes, por ejemplo, en estos ambientes laborales. Ajá. Donde hay. Empresarios. Empresarios o negocios. Vamos a cerrar un negocio. Sí. Y lo hacemos con la copita, ¿no? Y entonces el negocio, pues resulta que, pues lo haces el lunes, el martes, el lunes, el lunes. O cuando bien va, miércoles a viernes. Y entonces ahí cerramos el negocio y entonces te toma la segunda, tercera, cuarta copita y se va a las siete, ocho de la noche. Y cuando llegas a casa, ¿dónde estabas, viejo? Ay, estaba cerrando un negocio, mujer. Sí. ¿No? Y entonces dices, pero con esa frecuencia será social o ya será problema. Ahí te va. Es que precisamente ese es el punto, porque hay de esposos, esposas, o sea, hay maneras individuales de cada familia, de cada persona. Cuando te causa problema a ti, a terceras personas, ya hay un problema de alcoholismo. Y muchas personas se justifican precisamente, ¿ok? Justifican su manera de beber. Porque dicen, no, yo no tengo problema. Pues pregúntale a la esposa, ¿no? Pregúntale al hijo. Claro. Por la manera de beber. Exactamente. Se gastan el dinero del gasto, o sea, se gastan lo que les corresponde a los hijos humanamente. Y entonces ya no cumplen con sus obligaciones maritales, ¿no? Aunque hay algunos que les llaman bebedores funcionales, ¿no? Pero es que ahí está el detalle, o sea, esto es medio ambiguo. A ver. Pero mira, la Organización Mundial de la Salud. A ver. No, yo, o no, o no. Cuéntame, cuéntame eso. Los doble A's. Sí, sí. Los doble A's se apoyan en la Organización Mundial de la Salud, que definen que el bebedor que consume cualquier cantidad de alcohol y que le genera un problema personal a la sociedad, a quien sea, ese es un bebedor problema. Y si se aferra o se insiste en mantenerse, o no puede suspender o no quiere dejar, es porque tiene, es la negación que se conoce, ¿ok? Ok. Eso es básicamente. Bien. Pero después, si quieres, tocamos más a fondo ese tema. Sí, sí, sí. Pero al menos aclaramos esta cuestión. Son temas, de veras, muy, muy profundos que sí vale la pena. Tratar con mayor detalle, ¿no? Por mayor profundidad. Sí. Y bueno, pues sí, igual, ya sabes, comprometiéndote porque creo que va a haber talleres por ahí. Sí, 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 al final de esto les voy a platicar qué es lo que pretendemos hacer. Qué es lo que tú, al final del día fueron los frutos de estos siete años de sufrimiento, ¿no? Esta transformación que te dejó esta perla de conocimiento. Claro, 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 pero también, o sea, ya estamos hablando prácticamente de un proceso de veintitantos años, o sea, ya juntando todos los procesos que vivimos. Los siete, los primeros siete. Ajá. Entonces, después del MexWorks, me doy a la tarea de armar un proceso integral de todo lo que había vivido. Tú lo armaste. Yo lo armé. Ok. Y bueno, no es el yo, yo la cuestión egocéntrica, no, pero fui el que hizo esa guía y nos sirvió durante otros siete años con unos resultados, no sabes, impresionantes, impresionantes, impresionantes. Pero por ahí la vida me tenía algunas cuestiones, me generó algunas cuestiones que me alejé un tiempo de ese tema. Ajá. Y en este momento de mi vida precisamente estoy este retomando, retomando la cuestión de los grupos, ¿no? Ok. Poder contribuir, hacer la diferencia en la vida de las personas, ¿no? De acuerdo. Ok, y precisamente ya podríamos entrar al tema, si gustas, no sé si quieras iniciar tú o inicio yo. Vamos a iniciar el tema. El tema que… Que nos atañe, ya nos llevó medio programa, pero vamos al primer corte, si te parece bien. Ok. Y regresando, damos esta entrada fuerte sobre los apegos. Sí. Y que tiene que ver esto con las adiciones. Claro, esto que manejo de hablar de la experiencia es porque desde esa perspectiva es el trato del tema que vamos a tocar en este momento. De acuerdo. Regresamos en la corte, ¿sabes? Regresamos. No se vayan, no se vayan. Vamos a una canción hermosísima que quisiste poner, amigo. Ok, adelante. Adelante. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aún que eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas, tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Siempre recuerden eso. Tenemos muchas opciones, aunque estés triste, hay que echarle creatividad. Date cuenta que si por algo estás escuchando este programa, es porque allí puedes encontrar mejor alguna respuesta en alguna frase. Como dijera Paulo Coelho, el momento mágico. A veces aparece cuando me estoy bañando, cuando sintonizo una estación de radio, cuando le doy la vuelta a una hoja de libro. En fin, bienvenidos a todos los que están aquí. Y bueno, voy a mandar algunos. Vamos a leer algunos saluditos que tenemos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias por Facebook Live. Tenemos aquí a Rosa Elvia. Dice, ya, ya estoy conectada aquí viendo este programa. Ariane Cotera, saludos. Leti, Leti Lomas, saludos, Mar. Como siempre, excelente tema, muy interesante. Gracias, Leti. Ariane Cotera, excelente tema, Mar. Verónica Torres, qué buena charla. Saludos desde Cancún. Para licencia Ojer, muy bien. Rosa Elvia, Martita, invitado. El tema es muy bueno. Gracias por compartir. Gracias, Rosa Elvia. Patricio Yáñez Morales, muy interesante tema. Remedios, gracias, Mar. Saludos. Patti Carballido, un abrazo. Prima hermosa. Hasta Oaxaca, todo mi amor. Y, pues bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante. Ahora vamos a abordar de lleno, pues, ¿qué es esto? De los apegos y por qué quisiste que fuera hilado aquí, apegos y adicciones. Cuéntanos, por favor. Porque el origen de la enfermedad, Mar, son precisamente los apegos. Dicen los grupos de Cuarta y Quinto. Qué interesante eso. El origen de la enfermedad son justamente los apegos. Sí, los apegos. Y los defectos de carácter o pecados capitales. Esos son la verdadera enfermedad del alma. ¿Cómo ves? A ver. Y el alcoholismo. Y el alcoholismo. No me hables de pecados capitales, oye, Ofer, no seas así. A ver, cuéntame, ¿a qué te refieres? Entonces, sí, estos son los que hacen sufrir a las personas. O son las creencias que utilizamos nosotros, que creemos que son verdades absolutas. Y que nosotros vivimos de una manera subconsciente. El doctor Miguel Ángel Ruiz maneja la domesticación, ¿ok? Nos da un ejemplo del elefante, que de chiquito fue amarrado con una cadena a una estaca. Y durante su crecimiento se está acostumbrado a que no puede moverla. Pero ya de adulto, sí la puede safar sin ningún problema. Claro. Pero está domesticado. Exacto. Así mismo nuestras creencias que tenemos, nuestro sistema de creencias, a veces tenemos un sistema de creencias de mucho sufrimiento, y precisamente el alcohol. Como condicionamientos, digamos. Son como condicionamientos, pero bueno, es que también es un tema muy interesante, esto de las creencias, porque las creencias son las que nos guían de una manera subconsciente. Son las que guían nuestro consciente, las que están operando constantemente, ¿verdad? Y si no sabemos cómo son, pues nos hacen sufrir, y precisamente el alcohol, cuando hace aparición, pues es bien padre, ¿no? Porque lo tomas el alcohol y se te olvida, todo está perfecto. ¿A quién no le va a gustar olvidarse un momento de esos problemas? Pero es como el avestruz, que esconde la cabeza y los problemas ahí están, ¿ok? Entonces, es una manera así como que metafórica de mencionar esta cuestión. ¿Qué son los apegos? Los apegos son la falsa creencia que sin una persona, que sin bienes materiales, o sin algunos resultados no puedes ser feliz. Ese es un apego. Si tú sufres, es porque tienes apegos, ¿ok? Y hay que diferenciar lo que es el dolor físico real, si yo te, si me golpeo me va a doler, si te golpeo te va a doler. Ese es dolor real, pero resulta ser que los sufrimientos provocados por los apegos son imaginativos. Mira, hace poco falleció una sobrina. ¿Los apegos son imaginativos? Sí, o sea, los apegos son creencias que son imaginativas. Por ejemplo, si yo no tengo el dinero para comprar algo que deseo bastante, si no tengo el dinero para comprarle a mis hijos la casa que requieren, me puede generar sufrimiento. Si no tengo el dinero para comprarle la ropa, que yo digo que merecen, me puede, les causa sufrimiento a mis hijos y me causa sufrimiento a mí. Porque, a ver, déjame entender, porque es una creencia, es un apego a esa creencia. Así es. De que tengo que tener eso para ser feliz. Así es, así es. Y vámonos a las personas, ahí se va a ver un poquito más claro el apego a las personas. Si yo no estoy con esta persona, sufro. Es más, me acuerdo del buen José José, ¿no? Es que amar y querer no es igual. Porque amar es sufrir, querer es gozar, ¿no? Está muy popularizado en nuestra sociedad el sufrir por una persona que queremos. Sí. ¿Ok? Si no la tenemos, peor. ¿Ok? Entonces, desde pequeños nos enseñaron, de una manera subconsciente, a fuerza tener a una persona. Aunque esta persona sea tóxica, ¿no? Últimamente así le llaman. Sí, ahorita está de moda esa palabra, ¿no? El novio tóxico. O eres la tóxica. Bueno, entonces, ahí se ve más clara la dependencia a las personas. Necesitamos una persona para ser feliz. No, no es cierto. O sea, tú eres feliz, pues estás completo. Claro. Que es bello, que es grato, gratificante compartir con otra persona, pues adelante. ¿Ahorita ibas a mencionar algo de una sobrina? Sí, 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 pero, este, bueno, por ejemplo, ¿no? A veces nos cuesta trabajo aceptar las pérdidas de los seres amados, pero a veces es importante entender que hay ciclos, que hay momentos, de los cuales nosotros no tenemos control. No somos responsables. ¿Estás de acuerdo? Sí, queremos controlar. Queremos controlar. Todo lo que pasa en el exterior. Así es. Amor, esa parte del apego en la que yo digo, pues puedo controlar dónde está el arbolito. Sí, como lo movimos ahorita. Como lo movimos ahorita, ¿no? Y se puede controlar las emociones de otra persona o puedo controlar las reacciones de tal o puedo controlar que no se muera alguien que yo amo o no sé qué. Así es. Entonces, esas cuestiones sobrepasan nuestro poder y resistimos esas cuestiones que no es conveniente porque en mi caso personal, que tenía la depresión, era una justificación excelente para ponerme muy mal, caer en cama. Ya no me avisaban a mí de las muertes de los familiares porque sabían que me ponía mal. ¿Y te ibas a beber? No, 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 ya no bebía yo. Ya no bebía, pero yo ya tenía el efecto del alcoholismo muy clavado. O sea, yo ya estaba en una fase de las últimas del alcoholismo cuando se preparó uno casi para morir, ¿no? Pero resultaba que era funcional. Pues yo tenía un puesto de jerarquía en el gobierno. Entonces, y muchos como yo, de mi edad y de otras, llegaron a fallecer de tanto alcohol que tomaban ahí en esas oficinas, así de plan. Pero todos no lo veíamos mal porque no sabíamos de esta cuestión. Bueno, entonces así son los apegos. ¿Apegos a qué más? Apego a… Ah, entonces termino el tema de la subida. Entonces, pues es que como seres humanos hay que aceptar la voluntad de las personas, hay que aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de las personas, ¿por qué? Porque luego hacen cosas que van en contra de su cuerpo, en contra de la naturaleza, en contra de lo que fuimos diseñados. O son atendidos por un médico que no tiene toda la capacitación y le causa un daño al cuerpo que es irreparable, que parece que fue el caso. Pero en este sentido, ¿te refieres al apego que pueden tener al alcohol? No, no, no. ¿Y que entonces te dañas? No, 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 ahí te va, ahí va, ahí va. ¿O cómo lo irías aquí? El apego es a las personas. Ya te mencioné el apego. Me hace sufrir el no tener bienes. Es más, me hace sufrir el tener los bienes y tener miedo a perderlos. Claro. Sufrimiento. Sufro porque no tengo a la persona o porque no es la persona como yo quiero, ¿ok? Sufro mucho más cuando me deja, ¿ok? Y es más, tengo a la persona que en un momento quise y no la valoro, no la cuido, no la procuro, de una manera responsable, amorosa, sana, ¿ok? Bien. El apego a las situaciones, la aprobación, por ejemplo, el reconocimiento, ¿no? Pero entonces no existe un apego al alcohol. Ahí te va. Bueno, vamos a mencionar que sí, ok. Vamos a pensar que el alcoholismo es un apego al alcohol. Creemos que somos felices, pero no es cierto porque es ficticio. Está muy buena la conclusión que sacamos ahora, fíjate, trabajando en equipo. Podemos sacar esa conclusión. Está bien, es sano. O sea, se me hace muy adecuada, muy adecuada. Bueno, entonces esos son los apegos, ¿ok? Y concluimos que si hay un sufrimiento es porque hay un apego y poder diferenciar el sufrimiento con el dolor. El dolor es real. El sufrimiento, no. El sufrimiento es una elección que yo tomo de cualquier pretexto para ponerme mal. Ahí, en esa parte estoy completamente de acuerdo. Porque eso es semiológico, fíjate bien. Eso es, tienes toda la razón. Ok. Si tenemos un dolor físico, eso me encantó. Sí. Porque tenemos un dolor físico, pero puedo no sufrir. Puedo no sufrir. Y eso, digo, yo lo viví con… Con tu pareja, ¿no? Con mi… Exactamente. Así es. Sí, cinco años de cáncer y había momentos en los que tenía dolor del cuerpo intenso, intenso. O sea, y así sucedió en alguna ocasión que se le volteó la única pierna que tenía, imagínate, ¿no? Y todos los médicos y alrededor y él se levantaba cuando me acerco a ver, José Francisco, mírame aquí, aquí tu foco atencional, acá mi amor, acá, ve acá. Y él me decía, respira, respira. Un dolor real. Imagínate, el dolor real. Exacto. Y llegó un momento en el que empezó a calmarse, ¿no? Y le digo, mi amor, ya se te quitó el dolor, me dice, no, pero ya estoy tranquilo. Ok. Ese es un ejemplo así, de verdad. Muy, muy válido. Todos así como que… Y le digo, oiga, ya le dieron su morfina. Y me dice, no, porque el médico no me ha autorizado, casi la ahorco, no, claro. Así como que, ¿cómo que no le ha dado morfina? Pero se calmó, o sea, es cierto, ese es un ejemplo muy claro. Así es. De que efectivamente… ¿Y cómo opera, por ejemplo, el sufrimiento? Si él después de cinco años, que ya no… Vamos a poner el caso hipotético. Cinco años y se acuerda de la enfermera que la regó por lo que se cayó y que se rompió la pierna. Dice, hija de su… Y empieza a ponerse mal y empieza a vociferar en contra de la persona y se pone mal. El dolor, el dolor fue hace cinco años. Sí. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ahí no operaría porque de verdad… Sí, sí, es muy hipotético. Es hipotético, es hipotético, pero es para efecto de aquí de… De ejemplificar. Ah, no, eso es hipotético. Pero eso es cierto. Ocurre, ocurre en las relaciones de la vida cotidiana, ocurre en nuestras relaciones familiares, amistosas, laborales y demás. Pero, Ger, yo quisiera que, dado que, bueno, pues ahorita este tema es amplísimo, ¿no? Es muy amplio esta parte de hablar de los apegos y cómo esto, pues, afecta en nuestra… En nuestra capacidad, bueno, ¿cómo se puede decir? En nuestra respuesta ante las adicciones. Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito, Ger, ¿cómo es que lograste embonar este modelo? Porque se nos acaba el tiempo y a mí sí me interesa mucho saber y que la gente que nos está escuchando y que a veces ha perdido la esperanza, ¿no? De decir que sí hay una salida, pues que tú nos digas, yo lo hice, yo lo logré, este modelo trabaja así y esto es lo que logramos. Este es nuestro objetivo. Bien, ahí te va. ¿Qué te platicas? Voy a hacer, este, la correlación con los defectos de carácter porque también para mí, ahorita tenemos algunas personas de cuarto y quinto paso que nos han de estar escuchando y que es importante que vean la conexión que tiene con el proceso que ellos traen, que no es el mismo que ni manejas tú ni manejo yo en la actualidad, pero es un nicho. Entonces no sirve nada. No, 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 pero es un nicho muy importante. No, pero ese es el seguimiento. Todo suma, escúchenme bien, todo suma, ok. Sí, es que este es el nicho en donde hay muchas personas, hay cientos de miles de personas trabajando esto, personas que tienen muchos años, guerreros de amor, que están dispuestos a luchar por el que está sufriendo. Entonces es importante capitalizar esos esfuerzos, esas colaboraciones. Claro, la pasión con la que tú te entregas a realizar algo tiene mucho que ver. Así es, así es. Sí, la intención. Bien, entonces por eso quise correlacionarlo con los defectos de carácter. A ver, vamos a poner otro ejemplo. ¿Cómo se relacionan? La envidia es un defecto de carácter. La envidia es un apego a las cosas de los demás. Ay, mira. Claro. Como yo no tengo eso, y si más, si esa persona tengo problemas, olvídate, me arde, pero cañón. O sea, es un sufrimiento muy, muy intenso, ¿no? Entonces. Háblanos de tu modelo, por favor. Ok. Entonces, esa es la conexión que tiene con los grupos de Cuarto y Quinto Paso, porque ellos trabajan con defectos de carácter. Ok. Ok. Bien, vámonos. Todo tiene una solución, Marta. Yo lo pude lograr, muchas personas lo pudieron lograr. ¿Qué quiere decir? Que la persona que nos está escuchando, amigo o amiga, si estás sufriendo, si te estás complicando la vida, no te preocupes, hay una solución. ¿Dónde? ¿Cómo? Con los profesionales de la salud, con los grupos de autoayuda. En este caso, voy ahorita a dar la información de un taller que voy a hacer. Danosla. Danosla, porque ya casi nos vamos. Muy bien. Bueno, entonces, el taller que vamos a hacer, precisamente, te vamos a capacitar de cómo identificar estos apegos, de cómo identificar los defectos de carácter y cómo solucionarlos. A través de dinámicas gestalt, a través de juegos, a través de visualizaciones, te vamos a capacitar a respirar. Qué importante, porque lo hacemos en forma mecánica. ¿Estás de acuerdo? A veces esa falta de oxigenación a nuestro cerebro no nos permite asimilar adecuadamente los eventos de la vida. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer. A ver, hay un grupo en la Colonia El Manto, en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, que nos abrió sus instalaciones, ¿ok? Ahí vamos a dar este curso. Les estoy poniendo aquí los datos de… Dilo, por favor, ahorita que nos están dando, ¿de dónde te pueden localizar? Mira, mi teléfono es el 55-5401-9370. ¿Se ha alcanzado a salir en pantalla? Vuelve a repetirlo. Ok, bien, el teléfono es 55-5401-9370, ¿ok? Mi correo electrónico es germán… no, perdón, gerram369 arroba gmail punto com, ¿ok? Es el medio de contacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a compartir este curso, y ¿sabes qué? Te tengo una sorpresa, porque hay un gurú de la transformación de la humanidad. Miguel Ángel Vera es un coach. Ok. Tiene certificación nacionales, certificaciones internacionales, es un maestrazo, y va a ser colaborador. Los dos vamos a estar guerreando con esto. Súper, súper. A ti, a ti, a ver, después qué decir. Lo vamos a pensar. Entonces, sí, sí, claro, te agradezco que lo consideres. Gracias. Pero bueno, entonces, el equipo está muy denso para poder compartir estas creencias de amor, de respeto, de liberación, de sanación, ¿ok? Estamos en las fiestas de diciembre. Le pido a mi señor y a tu poder superior, como tú lo concibas, si no lo tienes, pues ábrete a la posibilidad y te envío mis más sinceras felicitaciones, aunque no tenga gusto de conocerte, pero humanamente lo puedo hacer, que en tu abogar el amor de Dios prevalezca. Para nuestros invitados. Para nuestros invitados. Toda la audiencia. Que puedas abrirte esa posibilidad de vivir de una manera diferente. Ay, estoy emocionado, emocionado. Que sepas que lo que estás viviendo, que no creas, es una lección. Y que la puedes transformar. Obviamente con las personas que te pueden compartir esas creencias de poder, esas creencias de trascendencia, esas creencias de sanación. Sí se puede. Y te espero en la primera semana de febrero. Vamos a armar un taller hermoso, con la finalidad de trascender. Te agradezco, Marta, tu apertura. Yo te agradezco a ti, Ger, por darles este hermoso mensaje a nuestro auditorio, porque quiero que llegue a todas las almas alegres y tristes, para que se alegren, para que sepan que entre más almas unidas en amor, esta vibración nos va a jalar inevitablemente a vivir una experiencia de vida espiritual mucho mejor de la que creemos. Siempre hay una opción y siempre podemos unirnos en el amor. Pues estas fechas, quien crea, quien no crea. De todas maneras, imagínense todas las almas en el mundo que nos unimos para amar, para transmitir este pensamiento de paz. Quiero decirte que cuando está la oscuridad más grande, es que está próxima. Está próxima. La luz del día. Exacto. Entonces, si estás en esa situación, toma conciencia que poco a poco se llega lejos y ahorita es un buen momento de que tomes conciencia que estás vivo, que somos sobrevivientes. Así es. Y que estamos vivos por algo. Claro. Estamos vivos por algo. Claro que sí. Claro que sí. Los tiempos de Dios son perfectos, recuérdenlo. Son perfectos. Siempre está ocurriendo lo mejor. Así es. Siempre. Siempre. Muy buenas noches. Deseo de verdad que en sus hogares tengan pues todo el amor y si no lo tienen, sépanse que lo habita en ustedes. En ustedes está el amor. De ustedes depende que ese se prolifere hoy y en todo momento de sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy feliz Navidad. Les desea Orbe Promo y Vivir Mejor con Marta. Un abrazo encarecido con todo el corazón. Hasta pronto. Nos vemos el próximo año. Bye. Gracias por escucharnos en Promo. Gracias por escucharnos en Promo Estéreo, en tu programa Viviendo Mejor con Marta, todos los jueves, 9 p.m. Recuerda seguirme en mi página, Plenitud de Ser. Hasta la próxima.